Hay muchas maneras de hacerse rico. Así, así, así. Y ahora hazte rico así, con el nuevo gato supermillonario de la Lotería Nacional. Juega y ráscale. Hazte rico, búscale tres pies al gato y gana hasta 100 mil pesos al instante. Ráscale al gato, el gato supermillonario, el nuevo juego de la Lotería Nacional, para que te hagas bien rico.